es hoy es hoy vamos a revisar el tiempo o sea en realidad sale que va o sea hay como 35 probabilidades de lluvia, 35% de probabilidad de lluvia no se habla ya creo que voy a llevar no sé si llevar una chaqueta o abrigo pero ya estamos listos y tenemos que ir a buscar el carrito, tenemos que ir a buscar el carrito pero el carrito ya está listo o sea lo tenemos aquí en la casa así que ya estamos prontamente a salir, falta poquito y nos vamos a ir, primera parada va a ser el stand de Alba Editorial. Llegamos, estamos en la plaza Universitat, primera parada Alba Editorial como ya les dije por aquí y ahí está, tenemos que encontrarla, sé que está aquí y ya tenemos carrito y todo, no sé si hay que, a lo mejor no se va a escuchar nada de lo que diga pero me importa. ¡Chiquillos, ustedes me van a disculpar-me, no pude, o sea en realidad no pude no tuve la cabeza para grabar nada de twitch di bio, que va a ser el carrito Norman de Guisadaxtonde, solo grabé para hacer un reel pero para el vlog hay que ver en la plaza. No, así que lo siento mucho, les voy a poner el clip de lo que pude grabar Supuestamente hoy día en la mañana iba a estar vacío Iba a haber poquita gente, bueno igual hay menos gente que el año pasado Pero igual está lleno, lleno, lleno Ahora vamos caminando con Alberto por allá, Alicia por aquí Alicia Hola Alicia con la que me encuentro todos los sanyordis Todos los sanyordis Es tradición, tradición Fantástica tradición Maravillosa y ahora vamos a Duermevela Porque tengo un pedido para Duermevela Estoy haciendo una especie de rapi de libros Así que vamos para allá y les voy a mostrar más del stand de Duermevela Compre cositas, ha castilado Ando sola, Alberto fue a dejar el carrito a la casa Pero creo que este blog no está resultando como yo esperaba Así que creo que voy a sumar a esto el book haul Porque la verdad he estado muy distraída para grabar He grabado un poquito de cada stand donde he estado Pero no me va a dar para un blog completo Así que yo creo que lo voy a juntar con el book haul y así se va a hacer más interesante Y está hermoso La verdad es que hermoso Ahora quiero ir a una librería que se llama Finestres o Finolis Como le decimos aquí Y tengo que buscar un libro para una de las chicas del club de lectura Y yo ya estoy lista He llegado a mi casa para mostrarles cuáles son los libros que compré en San Jordi Me pongo los lentes mejor porque no los veo Y compré en total 19, bueno aquí físicamente tengo 19 libros Pero en total van a ser 21 21 porque hay dos libros que Alberto mi esposo me iba a regalar Pero porque eran un poco gruesos No los quise traer desde España en la maleta Preferí comprarlos por Amazon y todavía no han llegado Se los voy a mostrar cuando lleguen San Jordi 2024 Que fue una experiencia hermosa De hecho esta experiencia me ha dado muchísimas ganas de volver a grabar Y volver a hablarles sobre el libro Como siento que quedé como con la energía muy alta Cada año San Jordi es una Es como un golpe de energía para mí Porque en Países Bajos estoy bastante sola Con respecto a amigos lectores No conozco a nadie más que le guste leer al nivel de obsesión que yo tengo con los libros Y viajar a España, encontrarme con Alicia, encontrarme con María de Cumbres Clásicas, con Jan de Trotelibros, con Marisa, etc. Y con mucha gente más también que comparte el amor de la lectura Para mí es algo emocionante Me recuerda porque amo leer, me recuerda porque me encantan los libros Porque me gusta hablar del libro Ok, pasemos a lo realmente importante que ustedes quieren ver Y es los libros y las cositas que me traje de Barcelona Primera parada de San Jordi 2024 Como siempre y no puede ser de otra manera Alba Editorial Me compré en Alba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 libros 7 libros Compré 1, 2, 3, 4, 5 libros De la línea O de la, claro De la colección de Alba Mayor Estoy súper happy por eso Porque ahora que puse todos mis libros de Alba juntos Me di cuenta de que me encanta Alba Mayor A pesar de que son tapaduras y que cuesta un poco más leerlos Los amo, de verdad que amo, amo estos libros Así que bueno, pasemos al primero Las chicas de la editorial que de verdad son un amor Tenían este libro ahí Pero lamentablemente no tenían ninguno con plástico Ninguno empaquetado Y como me lo iba a traer en la maleta Y ellas ya sabían porque, bueno, me conocen Tengo que decirlo Sí, no me avergüenzo de decirte que ya me conocen en la editorial Como tenía que traerlo en la maleta Me dijeron, bueno, tenemos un plástico de burbuja Te lo envolvemos en este plástico de burbuja Lo enrollamos para que tú Lo puedas llevar de la mejor manera Y lo más seguro posible a tu país Así que bueno, me hicieron así Este libro me lo mostró Alberto Me dijo como, mira amorcito lo que hay acá Y fue como, lo quiero Porque me encantó Este libro ya lo leí de hecho Ay, aquí está Es muy lindo Me encanta Este que es Norte y Sur de Elizabeth Gaskell Yo ya les dije que había leído este libro Lo leí el año pasado, a principio de año Tienen la reseña de este maravilloso libro Aquí en el canal Yo también lo leí antes En la edición de Alba En este caso en la edición de Alba Minus Y estoy muy contenta de tenerlo en esta edición de Alba Mayor Porque amé este libro completamente Así que nada, estoy súper súper contenta Siguiendo con Alba Mayor También compré este de Wilkie Collins Que es La Mujer de Blanco De Wilkie Collins tengo La Casa Encantada y Piedra Lunar Pero este de La Dama de Blanco Es el que más, más me llama la atención del autor Así que no pude resistirme porque Bueno, ya lo saben Soy un poco, no sé Obsesiva con Alba Editorial Sus ediciones son hermosas Así que me ha encantado Tengo también La Casa de la Orilla de Daphne du Murier Lo compré porque leí Rebeca de la misma autora Y me encantó Quedé rayando mucho mucho la papa Como decimos en Chile con esa autora Y decidí que quería leer algo más Porque me llamaban la atención también sus otros libros Tenía dos en mente Pero decidí traerme este Porque es el que más me llama la atención Supuestamente trata sobre Dick Young Que es el narrador de esta novela Y que es un hombre que está desencantado con su vida De su trabajo Está casado con una viuda En Estados Unidos Y un compañero suyo de la universidad A un amigo de la universidad Le lo invita a pasar un día de verano O algo así En una especie de campo Pero esta invitación tiene un doble Digamos un doble sentido La idea es que el protagonista sea utilizado como conejillo de indias Para probar una droga Y bueno, pasan cosas obviamente Así que me llama muchísimo la atención este libro Quiero leerlo próximamente Y obviamente conversárselo acá en el canal Me he comprado un libro De un autor que ya leí un libro de él Y no me gustó para nada O sea, más que no me gustó No disfruté la lectura Porque aparentemente tenía muy reciente la serie Que había salido hace un tiempo atrás Y estoy hablando de Charles Dickens Yo ya había leído Grandes Esperanzas Y como les digo No lo disfruté tanto Pero ahora compré Historia de dos ciudades Y me quiero estrenar con este libro Porque quiero darle sí o sí Una nueva oportunidad al autor Por supuesto Porque muchísima gente ama Charles Dickens Estoy esperando también el video De cumbres clásicas de María Sobre la iniciación de Charles Dickens Para ver igual Por dónde puedo ir tirando con este autor Pero conversando igual Incluso con María ese día Me dice que a ella le gustó más Grandes Esperanzas Que Historia de dos ciudades Y que son completamente diferentes Así que eso igual Me llama la atención Porque ya que no me gustó Grandes Esperanzas Espero que sí Me guste Historia de dos ciudades Y que lo pueda disfrutar mucho más De Elizabeth Gaskell También me compré algo Por supuesto Es una autora que siempre Siempre compró algo Y compré este que se llama Las confesiones del señor Harrison Está obviamente en Alba Mayor Y si soy sincera No sé de qué se trata este libro Solamente lo vi ahí Decía Elizabeth Gaskell Alba Y fue como Ok Lo quiero Lo necesito Así que bueno Me lo compré Ya lo estaré leyendo obviamente Y contándoles de qué se trata El otro libro Es un tochón Que tenía pendiente Hace mucho tiempo Y que tengo pendiente De leerlo hace mucho Mucho tiempo Y en mi lista de libros Por leer Lleva bastante Bastante tiempo Y se trata de Lejos del Manal Ruido De Thomas Hardy Tengo muchas ganas De leer este Y también Desde las Uberville De Thomas Hardy Por supuesto Así que yo creo Que este va a caer primero Porque el otro No lo tenían Creo que incluso Está un poco agotado En la editorial No lo sé bien Pero lo conseguí Y el último libro De Alba Editorial Que compré Es un libro Que yo ya tengo Pero que al ver esta edición Fue como Ok No puedo resistirme Tengo que comprarla Es hermosa Y me encanta Y estoy muy contenta De comprar esta edición Y es Orgullo y Prejuicio De Jane Austen En esta edición Obviamente de Clásica Major Está preciosa O sea de verdad La edición Está muy muy bonita Mi meta Para los próximos años Es Comprarme Unas ediciones bonitas De los libros De Jane Austen Porque yo tengo Las ediciones de bolsillo Y no son tan lindas La verdad Son Les tengo cariño Porque son las que he leído Pero no son tan lindas Como para tenerla En la estantería Pero ahora bueno Ya he empezado un poco Mi colección De Jane Austen En Alba Editor Por si acaso Se están preguntando En San Jordi Los libros No tienen descuentos Así grandes descuentos Como Suele pasar Quizás en Chile Para estas épocas Donde Las librerías Tienen 20% De descuento O incluso Si es una librería online Como la que todos conocemos Puede llegar a tener 50 o 70% De descuento En San Jordi En España Más bien Todo eso está Súper Regido Por la ley Y los descuentos No pueden ser Más allá del 10% Si es que no me equivoco Pero bueno No hay grandes descuentos En San Jordi Así que Si Todo esto está Como básicamente Al mismo precio Que estaba En la Que está en la página web Y que está en librerías Eso es lo que compré En Alba Y les muestro Me dieron regalitos Me dieron dos agenditas Una con la portada De La Mujer de Blanco De Wilkie Collins Y este que También es Muy parecido A las ediciones De Los Poemas De La Bronte Me dieron también Un tote bag Este es de Audrey Hepburn Y es muy lindo Porque tiene un gatito Y obviamente me dieron Marca páginas Que están en alguna parte Así que Vamos vámonos Luego de Alba Editorial Ya nos dirigíamos Hacia Trotalibros Que estaba En otra parte Pero camino a Trotalibros Había una editorial En la cual quería Un stand Más bien Al cual quería pasar Y se trata De Duerme Vela Siempre veo Los videos de Magrat Yo soy muy fan De Magrat Tanto en su área Clásica Y también En la parte De la fantasía Si bien no soy Tan fan De la fantasía O sea Digamos Como de esa fantasía Más de nicho Si hay muchos libros Que he leído Por recomendación de ella Y que me han gustado mucho Así que me hizo Mucha ilusión Parar en el stand De Duerme Vela Y comprar dos libros El primero Es este Que se llama La ciudad justa De Joe Walton Tengo muchas ganas De leerlo Dice La novela más filosófica De Joe Walton Autora ganadora De los premios World Fantasy Hugo y Nebula Atenea Diosa griega De la sabiduría Ha dado vida A la república de Platón En una isla perdida Del Mediterráneo Allí reúne A filósofos De todas las épocas Niños que fueron Esclavos Y robots Encargados Del trabajo duro Y bueno Tiene muy buena pinta Este libro Me llama muchísimo La atención Es el primero No sé si es una Biología O una trilogía No estoy segura Pero aquí está Y el otro Que compré Es uno que Creo que lo había Recomendado Alejandra Magna O que me lo había Mencionado La Ale Magna En algún momento Y se trata De este Que es Las bestias olvidadas De él De Patricia Macfilic Macfilic No lo sé Pero bueno Según Magna Porque estuvimos Conversando sobre Este libro Es un libro Autoconclusivo Y es una fantasía Muy Como entrañable Muy como Crecimiento Espiritual Personal Mucho del crecimiento Personal De la protagonista Mucho centrarse En la protagonista Más que Como Grandes esticeros O como una Guerra de hechicería Que esté sucediendo Afuera Sino que es más Algo como Introspectivo Del personaje principal Y Alejandra Le gustó bastante Así que Me llamó la atención A Magna También me habló Muy bien De este libro Así que bueno Cayó este Ya después De Duermevela Como les dije Pasamos a Trotalibros Y aquí tengo Tres libros Más otra cosa Lo primero que les muestro Es que tengo El estuche De La trilogía De Se me fue el nombre Se me fue el nombre De Lewis, Crassity, Vaughn Que es la trilogía Escocesa Y bueno Yo ya tengo Los tres libros Por ahí Me falta leer El tercero Esto no está funcionando Chiquillos Con la luz Lo siento mucho Realmente Por el cambio De luz Pero es que Sí Quiero grabarlo hoy Porque Si no 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 quiero que pase La emoción Pero bueno Les digo Ya tenía Tengo los tres libros De esta trilogía Me falta leer Solo el último Para poder Conversarles Sobre esta trilogía Quiero leer El último Para ya hacer una reseña Y hablarles de la Así que bueno Estoy muy contenta Porque tengo Esta cajita Que de verdad Tenía muchas ganas De tenerla Porque Cuando lo vi en historias Cuando vi que Jan lo sacó Fue como Ay me encanta Es muy lindo Además el color Todo perfecto Compré tres libros El primero Es este de aquí Teres Título Impronunciable para mí Soy muy mala en francés Lo siento mucho Tengo muchas ganas De leer este libro Porque va como En la onda De mujeres Que han sido Culpadas Por supuestamente Asesinar a sus esposos Así que Está muy Muy interesante La premisa De este libro El segundo Es este Que es Todos los perros De mi vida De Elizabeth Ardney Que es Digamos Como una especie De autobiografía De la autora Contada a través De los perros Y sus mascotas Que ha tenido A lo largo De toda su vida Yo amo Los perros Pero nunca he tenido Un perro Como mascota De hecho Ragnar Es mi Una única mascota La única que he tenido En toda mi vida Y me llama la atención Cómo una persona Puede contar su vida A través Digamos De Los perros O sea De animalitos Cómo tener esta conexión Así que me interesa mucho Y compré Un libro Que No sé Si me va a gustar La verdad Pero fue como Ok Es ahora Nunca Lo vi ahí No tenía planeado Comprar este libro Pero fue como Ok Lo quiero Compré La guardia De Nikos Cada días Este libro Como les digo No estaba en mis planes Comprarlo No sé si me va a gustar O no No soy mucho De la onda De este libro Pero me pasó Que lo vi ahí Y fue como Ok Debería llevármelo Porque siempre Está agotado Y fue casualidad Que creo que Jan encontró Como cinco ejemplares De la guardia Y fue casualidad Que yo justo Cuando estaba ahí Quedaban dos Entonces fue como Ok No sé Así que bueno Lo compré Voy a hacer El intento De leerlo Para comentárselos También Porque como les digo Creo que no es mucho De mi estilo Pero también me interesa Saber Qué pasa con este libro Que está agotado Y bueno Y porque también He escuchado reseñas Muy muy positivas De este libro Así que Aquí está Bueno chiquillos Si ven Un cambio En la luz Es porque Finalmente me decidí A bajar La cortina metálica Porque ya Estaba moviéndose Mucho el sol Estoy muy emocionada De mostrarle Los libros que compré Me encantaron Mis compras Y quiero compartirla Con ustedes No quiero dejarlo Para otro día De verdad estoy Súper emocionada Haciendo este video Así que bueno Espero que Lo disfruten De todas maneras A pesar de Toda la parte técnica De color Y de luz Etcétera Que no está funcionando Pero en fin No importa Entonces después De ese cafecito Lo que hice Fue ya Seguir paseando Y me fui A la editorial Que me regalaron Un tote bag Muy muy bonito La editorial Alma Compré Dos libros En Alma editorial Un libro Que ya había comprado En este San George Libros Que me encantó Tanto Y además Alicia me había mostrado Un video De cómo era por dentro Que se veía precioso Y que tenía Mucho material extra Que fue como Ok Lo necesito en mi vida Porque está precioso Y estoy hablando De Orgullo Y prejuicio De Jane Austen Este libro Chicos Es hermoso Tiene Digamos Bueno Aquí Muestra Lo que trae Trae una carta Trae Una invitación Al baile Trae Un pequeño Mapa Trae Como mucho material Extra Y además Algunas ilustraciones Por dentro Que es precioso Vale totalmente la pena El precio que vale Lo encontré Un poco No sé si Bueno Si un poco caro Entre comillas Pero Está precioso Está Hecho muy Muy bien No sé Quien tradujo Este libro Así que no puedo Recomendarlo Como la traducción Pero si puedo decirlo De que es un libro Muy bonito Para tener en tu estantería Si amas Los libros de Jane Austen O si amas En particular Orgullo y prejuicio Porque tiene Muchísimos detalles Preciosos Que bueno Espero quizás Mostrárselos por Instagram Puede ser más fácil Pero de verdad Que está Muy muy bonito Y el otro libro Que compré En Alma Fue este De Ana de Álamos Ventosos Así de LM Montgomery Que este es el libro Cuatro De Ana de las Tejas Verdes Yo ya tengo El dos y el tres En esta misma edición Y estoy incluso pensando En comprar el primero También en la edición De Alma Porque bueno Como que se extraña La estantería Pero Tengo ganas de leerlo Ahora en verano Así que probablemente Lea el dos y el tres Quizás el cuatro No sé Pero si voy a seguir avanzando Con la serie Ahora en verano Porque creo que son Súper ricos Como acogedores Para leerlo Durante ese periodo Eso fue lo que compré En Alma Luego ya Bueno me quedan Poquitos libros Pero me fui A ediciones invisibles Otra editorial Que me llamaba muchísimo La atención Y que tenía muchas ganas De visitar Y compré dos libros Más un objeto Que estoy Muy encantada El primer libro Es de Irene Nemirovsky Que se llama Fuego en la sangre Tengo muchas ganas De leer este libro Lo ando siguiendo Hace mucho tiempo De hecho cuando fui En enero A Barcelona Pregunté por él Y todavía no había salido Pero sí Irene Nemirovsky Es una autora Que me gusta bastante Solo he leído El baile Pero encuentro que está Súper súper interesante Esta autora Así que bueno Me voy a continuar Con ella Con este libro Y el otro Que compré Es uno de Henry James Que se llama Historia de una obra maestra Este libro es muy cortito Y también Me llama la atención Henry James Es un autor que me gusta Y bueno Ya espero leerlo Y contarles De qué se trata Y aquí también compré Una tacita Que la encontré Muy linda Pero Está en catalán Entonces fue como Igual Bueno Me equivoqué No me fijé Que estaba en catalán Pero está linda Es una tacita Hermosa De orgullo Y prejuicio Que como les digo La voy a dejar aquí arriba Para hacerme mis cafecitos Mientras leo Y ya voy terminando Chiquillos Solo me quedan Dos libros Que son libros Que compré En la editorial Acantilado Una editorial Que amo Y ahora se los mostré Por Reels De que de verdad Tengo casi No sé Si toda la colección Pero tengo muchos libros De Stefan Svay En esa edición Porque me encantan Muchísimo Y de hecho Me compré un libro De Stefan Svay Que se llama Clarisa Esta es una obra Y dice Clarisa Hija de un militar austríaco Conoce a Lucerna Un joven socialista Francés Del que se enamora El estallido De la guerra O de la gran guerra Separa a los amantes Y la joven Que ha quedado embarazada Debe volver a Austria En medio de una Europa Que se desgarra Donde toma la decisión De tener y criar A un hijo Del enemigo Así que Stefan Svay No sé Lo encuentro muy interesante Y el otro libro Que compré Es este Que se llama Clásicos para la vida Una pequeña biblioteca ideal De Nuzio Ordine Este libro Lo conocí a través De Ricardo Carrión Cuando hizo Creo que un video O un reel No me acuerdo Pero mencionó Este libro Y algo que me gusta Es Quiero sacarle Estas cosas Que no me gustan Bueno Lo interesante De este libro Es que el autor Hace una pequeña reseña Un pequeño comentario De muchos libros Que se consideran Clásicos Y compré este Porque quiero empezar Un poco Como a estudiar Entre comillas Por mí Más sobre Análisis literario Sobre crítica literaria Entonces creo que Este es un libro Muy bueno Para partir Sé que también Bueno están Los diarios de Nabokov Y Alexandro Arico Tiene otros Y bueno Si ustedes Conocen de otros libros Que sean buenos Para la crítica literaria O para ir aprendiendo De crítica literaria Por favor Déjenmelo en los comentarios Abajo Porque es un tema Que me interesa mucho Y que quiero empezar A aprender Para ponerlo En práctica Así que Me voy a Estrenar con Este libro Y bueno Chiquillos Esos fueron Los 19 libros Que compré Durante San Jordi Estoy de verdad Muy contenta Como les digo San Jordi Es una Es recargar energías Es volver Es volver a amar Los libros Volver A recordar Porque me encanta Leer Porque me gusta Participar De estas actividades Fue muy bonito Espero participar Nuevamente El próximo año Ahora lo interesante Va a ser Ponerlos en mis estanterías Encontrarle un espacio Y agregarlos también Al Excel Que tengo Con los libros pendientes Que ya Yo creo que hemos superado Los 200 libros pendientes Pero bueno No somos nada En esta vida Así que mejor Comprar Y no quedarse Con las ganas De tener un libro Que podrías tener Pero que a lo mejor Por minimizar O bueno En fin No lo compras Lo digo yo Una persona Que hace un tiempo atrás Amaba todo el tema Del minimalismo Todavía sigo amando El minimalismo Y lo utilizo mucho En mi vida Pero he decidido Como armar Mi biblioteca Para cuando sea Más viejita Tener libros Que realmente me gusten Y los libros Que voy amando Tenerlos Entonces Bueno Es parte de eso Así que muchas gracias Chiquillos Por ver este video Cuídense mucho Y nos vemos próximamente Así que que disfruten Sus lecturas Adiós